Pues ya, ahora sí, ahora sí no hay vuelta atrás, es ahora, esto está pasando. Hola, hola, ¿cómo están? Ando bien emocionada, seguimos con esto, ¿ok? Mil maneras de partirme la jeta, espero que no, espero que eso no suceda en este video. Estoy bien feliz, tengo las manos frías, ¿ok? Como que estoy emocionada, pero un poquito nerviosa porque hoy voy a saltar en paracaídas. ¡Qué cosa más loca! Una cosa de por allá de a 17 mil pies de altura. Una cosa muy emocionante, ¿ok? Si se lo están preguntando, más o menos cuesta como unos 3 mil pesos mexicanos, que son como unos 150 dólares, no está mal, ¿ok? Yo pensé, la verdad, que iba a ser algo mucho más caro porque le estás dando tu vida a la persona que va detrás de ti. O sea, tu vida depende de esa persona y que esa persona sea un pro y que lo haga muy bien y que te cobren solo 150 dólares por todo el equipo, por el avión y toda la cosa que te está usando, me parece bastante justo. Entonces, bueno, vamos a recorrer el parque porque es como todo un parque aquí en la zona, yo no sabía a qué venía. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona esta vaina. Bueno, vamos a registrarnos. Yo hice la reservación por internet. Te dicen que tienes que llegar como media hora antes de tu salto porque ya sabes, tienes que firmar documento, la responsiva, te registran, todo ese tipo de cosas. Y si quieres un video y fotos, tienes que pagar adicional, ¿ok? Son 100 dólares aproximadamente más porque, a ver, la persona literal va a saltar una persona contigo y la otra se avienta a solo grabarte y tomarte fotos. Y la persona que va a hacer eso tiene que ser muy, muy pro porque... ¡Ay! ¡Ahí llegó uno! ¡Wow! ¡Qué loco! O sea, saltan a cada rato. Y bueno, les decía que esta persona tiene que ser súper pro porque a ti no te dejan llevar nada en la mano, obvio, por seguridad. Solo te va grabando, supuestamente, lo que me dijeron. Es la persona que va detrás de ti con una GoPro y el que te salta enfrente que te va tomando fotitos y eso. Suena a un trabajo muy difícil. Imagínate que la persona salta y no lograste agarrarlo en foto porque tuviste, no sé, una vaina, una cosa y tú ¡ah! Y el cliente ya pagó. No. ¡Wow! Si fuera un trabajo que yo tal vez no podría hacer. No es como que, ay, bueno, vuelve a saltar y te tomo la foto de nuevo. No, pues no, ya fue. Ya, ya se perdió esa oportunidad. Y obviamente hay ciertas restricciones para enfermedades que uno diría es obvio. Si tienes problemas del corazón no puedes saltar. Si tienes diabetes tampoco. Si tienes problemas pulmonares es obvio. Pero ¿sabías que algo tan sencillo, tan sencillito, como una gripe, como un catarro, te puede reventar un tímpano? O sea, de verdad el tímpano te va a hacer pan. O sea, sangre y todo, oído roto, ensangrentado. Puede pasar, ¿ok? Solo por una gripe porque estás todo lleno de moco y eso hace que se te tape todo. Y como el avión está despresurizado, o sea, no tiene eso que tienen los aviones comerciales, que uno va bien tranquilito con los oídos por la altura. Y eso puede ocasionar el tímpano roto. ¡Ay! ¡Miren! Caen a cada rato otra vez. Ahí van dos más. Yo pensé que literal yo iba a llegar y íbamos a ser como cinco personas más y yo y no. He visto caer un montón de gente. O sea, mucha gente aquí que no le teme a la muerte. Creo que me tengo que apretar los zapatos porque ¿qué tal le cae la Jordan a alguien en la frente por ahí? No, puede ser peligroso. ¿Sabías que te cobran más si pesas más de 90 kilos? O sea, si yo llego a pesar más de 90 kilos, cosa que no va a suceder, peso como 60 creo, 63, ahí está. Pero si pesas más de 90 por cada kilo te cobran 50 pesos más. Bueno, esto está en carro tampoco, ¿no? Está bien. Todas estas hojitas que básicamente es si me muero es mi culpa. Ok. Todo lo que te pase es tu culpa, ellos no lo van a pagar. Y qué bueno que tienes que cuidar el equipo que te prestan y todas las cosas. Ya saben, cosas de seguridad como que la empresa no se hace responsable. Pues ya va a empezar la preparación. Estos son mis lentes, ¿ok? No sé cómo se puede. Me lo mete en el ojo. Creo que va algo así. Muy bien, Ari. Te vas a poner enfrente de mí y me vas a dar la espalda. Ok, meto el pie derecho ahí. Pie derecho. Luego el pie izquierdo. Ahí va. Hasta arriba, hasta arriba. Ahí, ok. Y esto va acá. Ajá. Ahí voy, así. Ahí está. Están cerrando todo. Apriéteme bien. No me vaya yo a soltar ahí. Ay, qué nervios. Eso es bien importante. De que esto aquí quede bien apretadito. Porque si queda flojo, cuando te jalen, te va a raspar toda la pierna del arnés. Entonces, por eso lo ponen bien apretadito aquí para que no se mueva. Me van a enseñar la posición de caída libre. Entonces, me tengo que poner así aquí. Eso. Esta es la posición. Ok, adelante. Esa es la posición más cómoda. Pero lo pueden mover para mover. Van a andar besos, corazones, señas, rockeando. Wow. Bueno, comodísimo, comodísimo. Está un poquito difícil. Vámonos a volar. Voy por el equipo. Esa es la posición. Wow. Qué buena explicación. Rápida. Rápida, pero si uno tiene que como torcerse bien atrás. Duele un poco la espalda. Parece que me acabo de bajar de un caballo porque el arnés no me deja caminar bien. Ahí vámonos. Vamos. Pues bueno, ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos caminando al avión. Está ahí. Desde el momento del avión voy a estar enganchada a este hombre que me va a saltar conmigo. Nos van a amarrar por aquí. Y él va a saltar con nosotros también. Él me va a ir grabando. Wow. Estoy muy emocionada, ¿ok? Pero no dejo de caminar como jinete. Bueno, es un avión chiquito. Ahí lo ven, ¿ok? Bueno, no está tan chiquitito, ¿no? Tiene un tamaño bastante bien. Van a saltar varias personas al mismo tiempo. Entonces, va a estar bueno. Listo. Pues ya, ahora sí. Ahora sí no hay vuelta atrás. Es ahora. Esto está pasando. Listo. 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 Estuvo increíble. Está lo que medio del volcés ahí en frente. Sí, al mapo. Es increíble, ¿no? Muy bien, Adi. Estuvo bueno. ¿La cámara? Sí. Yeah. Bien. ¿Está listo para los vuestros fuertes? Sí, hagamos todo. Suavecito, primero. Ok. ¿Vale? Vamos a aterrizar. Ya, ya, ya. Qué locura. ¿Estás listo, Ari? Sí. No me voy a romper un pie, ¿verdad? ¿Estás bien, Ari? Sí. ¿Qué tal? Estuvo increíble. ¿Qué te pareció? No, estuvo buenísimo. Excelente. Me asustaste, pero te lanzaste. No, Flaco, la vieja se lanzó el vacío. Wow, estuvo increíble. Tengo la boca. Jeca, porque yo venía así. Todo el rato se me secó la boca, pero wow. Y cuando recién abrió el paracaídas, te da como un templón así para arriba. Pero estuvo increíble, estuvo increíble. Estás llorando. Sí, estoy llorando, pero es porque venía así. No parpadeaba y quería ver todo así. Y yo... Perfecto. Muchas gracias, chicos. Pues la verdad, todo fue muy rápido. O sea, estábamos en la puerta. Y luego me dijeron, echa las piernas para atrás. Sube la cabeza. Y de repente ya... Y yo veía que el chico, el camarógrafo, se lanzó así. Como que ahí te voy, San Pedro. Y yo, pero ¿por qué él hace eso? Entonces yo veía que el camarógrafo hacía como así y se le abrían como unas alas, una cosa, parecía un murciélago. Y yo decía, pero ¿cómo él hace eso? Impactada. Y de repente cuando me abren el paracaídas, él cayó así. No, fue muy impresionante ver eso. Y yo, ¡se va! Y yo, ¡se mató! Me asusté, se me aguaron los mocos también. Pero me encantó. Estuvo hermoso. Ya me van a quitar el arnés. Ya estuvo ya. No, pero estuvo impresionante. Y luego cuando veníamos bajando, el que va atrás, empezaba a hacer así como vueltas todas raras. Ah, se me enloqueció mi amigo. Era él. Solo que no le reconocía la cara sin el casco. Era él. No, y la vista era impresionante. Se veía el volcán clarito, el cielo limpiecito. Fue muy impresionante. Oye, muchas gracias. De verdad. Muchas felicidades. Bienvenido a través del aire. Muchas gracias. Y en un punto me prestó su GoPro y me decía, te voy a aflojar y no sé qué. No te asustes, no te vas a caer. Y yo, ¡ah! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! Lo agarraba así de la cabeza. Porque te afloja tantito porque esto sí estaba muy apretado. O sea, sí sentí como el blum cuando la caída. No, está increíble. Me gustó. Me gustó. Si usted no tiene miedo a morir como yo, hágalo. Es muy divertido. Le va a gustar. Me acabo de dar cuenta. Vean cómo me quedó el pelo. O sea, los pelitos que no pude recogerme. Hay un nudo ahí tremendo. Yo creo que mejor me corto este pedazo de pelo que peinármelo. Se ve complicado. Por la brisa, yo creo. Era un duende volador y me hizo así. No me arrepiento de nada. Estuvo súper divertido. Esto fue otro video de mil maneras de partirme la jeta sin partirme la jeta. ¡Nos vemos pronto en otro video! ¡Chao, chao! Gracias.